¡Tu plan falló! Efectivamente, el plan del universo 3 ha fracasado por completo. ¡Maldición! ¡Maldito perro sarnoso! ¡Quédate quieto! ¡No presumas solo porque tú sí puedes volar! ¡Shining Blaster! ¡Y aquí va uno más! ¡Ese es Basil el Pateador! ¡No! ¡No! Lilibeo del universo 10 ha sido eliminada. Le presento el dios Pad. ¡Sí! ¡Desliza! ¡Desliza! ¡Ah! Lilibeo... ¡Aquí! ¡Se fue! ¡Tienes razón! ¡Déjame a mí el siguiente! ¡Como gustes! ¿Qué es? Soy una vergüenza, ¿verdad? ¡Estás en lo correcto! ¿Para qué te sirven esas alas? ¡Lo siento! Pasó tan rápido que me olvidé por completo de volar. No puedo creer que la primera sea del universo 10. ¡Me pones el ridículo! Solo nos quedan nueve participantes hasta que seamos eliminados. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Lo hecho hecho está. Aunque recuerde que tenemos a nueve luchadores. Lillibel, animemos a los demás. ¡Claro! ¡Universo 10, vamos! ¡Universo 10, vamos!